Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Un día muy especial, el que estamos celebrando el día de hoy. El Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres que me están escuchando el día de hoy. Fuera bueno que así festejaran también otro día, Joel. El Día Internacional del Hombre, ¿cuándo es? No, pues, no. Ni sabemos. Oye, ni sabemos cuándo es el Día Internacional del Inocente, Sacrosanto y Virginal Hombre. Jamás. Nunca nos festejan. Ni nos celebran. Pero bueno, hoy celebramos con orgullo a todas las mujeres en este Día Internacional y recordamos a mujeres que en la historia dejaron huella. Dime una. A ver. Ay, ay, ay. A ver, mujer que en la historia dejó huella. Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta. Ella sí. Fundadora de las Misioneras de la Caridad. El mejor apoyo para enfermos moribundos en Calcuta, en la India. Su abnegada labor le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Y Juan Pablo II la beatificó tras su muerte y sigue siendo un ejemplo. Otra mujer, Joel. Otra mujer. Bueno, hay una que me encanta mucho lo que hace en su trabajo. Es esta Oprah. Oprah Winfrey. Ella. Por supuesto. La vida. Tú supiste la infancia. Sí, muy difícil. Sufrió abuso sexual. Fue víctima de abuso por violencia. Fue una vida tremenda. Una pobreza extrema en la que ella vivía. Y ahorita es una de las mujeres más millonarias del mundo. Pues ahí la ve. Hay pobremente. Así es. Conductora de un exitoso show por mucho tiempo. Y un día abrió su propia cadena de televisión. Rigoberta Menchú. Así es. Activista de los Derechos Humanos de Guatemala. Premio Nobel de la Paz 1992. Frida Kahlo. Bueno, ni se diga esta mujer. La primera mujer artista mexicana que el Museo de Louvre adquirió un cuadro de ella. María Curi. Bueno, tantas mujeres que... Ahora sí, yo pregunto. ¿Cómo poder enaltecer la labor de una mujer? Primero que nada, por el simple hecho de que nunca va a ser igual una mujer cuando trabaja y aparte es mamá. Aparte se la parte por mantener unida una familia y sale adelante. Y más en un mundo donde gracias a Dios sus derechos se están haciendo notar. Estamos todavía muy rezagados. Porque todavía existen empresas donde, ah, es mujer, se le paga menos. Ah, no, es mujer. No, pues no, va a ser un problema porque a rato se embaraza. A rato se casa y va a haber problema. Mejor búscate un hombre. ¿En serio? ¿Pleno siglo XXI y todavía pensamos así? Quédate con nosotros. El programa va a estar muy bueno. Y además lo dedicamos a la mujer. Estás en El Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos. Frases matonas. Y mucho más. En Twitter. Arroba DR César Lozano. Me alegra recibir mensajes de mi público en un día como hoy, donde quisiéramos enaltecer la vida de las mujeres. Pero a veces las mujeres también, por dedicarse tanto tiempo a desarrollarse como profesionales, pueden llegar a olvidar el amor. Y me manda Marisol un mensaje, y lo estoy leyendo ahorita, que transmito en vivo, querida Marisol, y me dices, yo no sé por qué a mis 47 primaveras sigo soltera. A ver, Marisol, ¿estás en la línea? Así es. A ver, así me mandaste tu mensajito, soltera. ¿Y te preguntas por qué? Sí, sí me lo pregunto por qué, doctor. A ver, a ver, dime una cosa. ¿Trabajas mucho? Le dediqué mucho tiempo a mi trabajo. La verdad, sí. ¿Y olvidaste, te olvidaste de...? De la persona, de la mujer. Ah, caray. A ver, platícame un poquito sobre eso. Bueno, mi historia empieza que soy hija única. Soy hija única de padre y madre. Entonces, aquí la situación es que también el hecho de querer ser una buena hija, de atender a los padres, de cumplir con la escuela en su momento, con la primaria, la secundaria, todos los estudios profesionales que uno... Que es lo que nos inculcan, no desde pequeños, lo cual agradezco porque al final de cuentas es lo que nos forma como personas. Sí. Y después de ahí como que me enfrasqué en que, ok, la etapa dos que sigue es trabajar. Y te quedaste en la etapa del trabajo toda tu vida. Y me quedé en la etapa del trabajo. A ver, pero no salían sus odichos, Marisol, no me digas que no te salían por ahí prospectos. Sí me salían sus odichos, doctor, pero esa es la parte que yo todavía no entiendo en qué fallé. A ver, ¿eres gallona calzonuda? Sí, soy gallona calzonuda. Ah, mamita, pues por ahí vamos. A ver, la mujer gallona calzonuda espanta pelados, mamita, a menos de que le gustan los... Hay hombres que les gusta ser sometidos, pero la mayoría, este, tú opina, yo opino, la risa que te da gallona. A ver, es muy importante, como estás acostumbrada a mangonear en el trabajo, porque mangoneas, porque tienes a tu gente personal, pues estás acostumbrada a eso, pues te aparecen los inocentes, inocentes, virginales, sacrosantos hombres, y ven una mujer bien gallona, autosuficiente, con automóvil, me imagino que tienes tu vida resuelta económicamente. Es que esa es la parte que, por eso la quise compartir, porque llega un punto en que te das cuenta de que realmente entonces no lograste el éxito que esperabas o que querías. A ver, ¿tú sí deseas conocer a alguien? Sí. Pues Marisol, es el momento de anunciarte el día de hoy. Así es. A ver, anunciemos a Marisol, muchacha de 47 años, soltera y de buen ver. Gordibuena. Gordibuena. No, pues, reina, las gordibuenas, ya sabes, siempre he dicho que las gordibuenas son las llenitas, sabrosas, que le sacan partido a su belleza. Claro, así es. Así, guapa, maquillada, hermosa, a cabello arreglado. Es correcto. Camina con un contoneo muy especial. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Bueno, ya estás anunciada. A ver, prospectos. Va a llover, Marisol, me va a llover, ¿eh? Aquí le van a hablar a Joel, más 52, 1, 81, 28, 6, 10, 170. Ahí te mando los prospectos, ¿eh? Perfecto. Los voy a estar esperando con ansia, doctor. ¿Me permite decir algo? Dilo que quieras. A las mujeres solteras. ¿Qué les quieres decir? Yo tardé también en aceptarme, entonces es importante como mujer aceptarse como uno es, por dentro y por fuera. Me excelente mensaje. A ver, y si no llegaras a encontrar a una persona con quien compartir tu vida, porque te haces más requisitosa conforme más pasan los años, Marisol. Sí, es cierto. Ahora ya cualquier araña, pues no la agarras. Cualquier pulga no brinca en tu petate, mamita. O sea, tú ya buscas prospectos que también tengan su vida de alguna manera resuelta, que les vaya más o menos bien. Claro. Que no estás agarrando cualquier cosita. ¿Estamos de acuerdo, Marisol? No, estoy completamente de acuerdo. Si no llegaras a encontrar a esa persona tan especial en tu vida, tú como quiera, ¿estás feliz? Silencio total. Los silencios en la radio son muy peligrosos, querida Marisol. La respuesta es no, tú sí quieres encontrar a alguien. Yo sí quiero encontrar a alguien. Bueno, decrételo, reina. Y andale, nada más que adiós rogando y con el mazo dando, mamita linda, ¿eh? Pues sí, porque vas a decir, ¿quieres que te vayan a tocar la puerta de la casa? Salga a orearse. Claro, así es. Vaya donde hay, mamita, ¿ok? Así es, doctor. Oye, a Joel le gustan mayorcitas. Ah, pues, ven, Joel, aquí te estoy esperando. Dale, ya tienes el WhatsApp, Joel. Gracias, Marisol. Te felicito y te saludo. Te mando un abrazo muy grande. Y aquí esperamos tus prospectos y te los mandamos, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Un beso, Marisol. Hasta luego. Una pausa. Ahoritita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. En este Día Internacional de la Mujer, quise invitar a una persona muy especial. Es una chef. Tiene dos carreras. Es ingeniero en sistemas. Y terminando, se dio cuenta que le gusta mucho elaborar comida. Y aparte es chef pastelero. Chef repostero pastelero. Celia Andrade, le doy la bienvenida por el placer de vivir. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Empezaste con una mano adelante y otra atrás. Porque la mujer solita ha salido adelante y con la mano de Dios. Así me lo dice siempre. Claro. Siempre apoyada también de mi marido, que fue el que me impulsó también. Porque yo decía, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y el miedo a aventarme. El miedo es normal, ¿no? Sí, es muy normal, pero hay veces que dices, y lo voy a vender, y se va a vender. Pero gracias a Dios. Porque esa es la razón por la cual muchas personas no quieren aventar. No lo hacen. Y si no se vende, y si pierdo, y si nadie me trae. Porque fulanita vende, y porque es que también venden, y venden en la esquina, y venden. Si a la gente le gusta, sea la otra parte del mundo, va a llegar a ti. Por una galleta, o por una empanada. A ver, tú empezaste vendiendo galletitas. Empecé vendiendo empanadas y ojarasca. ¿Y luego? Y de ahí, la misma gente me fue preguntando que si hacía quequitos, o sea, cupcakes, o pastelitos, y todo. Y me fui metiendo. Entonces, fue un momento en el que dije, bueno, ya me piden más cosas. Es momento de estudiarle. Y me metí a estudiar. Y ahí fue donde ya la misma gente me fue preguntando. Y fue todo. Y fue cuestión de... Pero tú eres de las mujeres que cuando te preguntan, ¿haces esto? Sí. Luego, luego dices, sí, aunque no sepas. Aunque no sepa. Lo investigas. Claro. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Y queda bien rico. ¿A poco no, doctor? Pues la última vez que te contraté para un servicio en mi casa, te pregunté, ¿ya habías hecho esto? No, nunca. Y estaba delicioso. Delicioso, Celia. A ver, primera regla. No andes diciendo, no sé, no puedo. Nunca decirle no puedes. Porque para la negación es lo primero que te nubla la mente. Dices, no puedo, y ya. Te friqueaste y ya no puedes hacer nada. Te quedas en blanco. Celia, aparte de eso, haces comidas. Ahorita tienes un negocio próspero. Contratas gente de tanto trabajo que tienes. Gracias a Dios. Pero regalaste mucho tu trabajo. Un año y medio, doctor. Regalando producto para que la gente nos pudiera conocer y conociera la calidad del producto que tenemos. Ahorita ya tenemos seis años con nuestro negocio. Contratamos personas que en realidad quieren sobresalir. Yo les enseño a hacer de todo, desde cero. Porque no es lo mismo que digas, hago pasteles caseros y lo compres en la cajita en el supermercado y vayas a tu casa y lo hagas. A que desde cero es el harina, o sea, que pongas todo. Lo que es realmente casero. Lo que es realmente casero. Y no te duele que de repente capacitas mucho a la gente y luego se van. No, doctor. Porque me gusta que digan, ah, lo aprendí en la fresa. En la fresa con Celia. Ahí lo aprendí. Así se llama su negocio. Así se llama mi negocio. La fresa. Perdón por el gol. Ah, no, que vente, no hay problema. Ahorita le permito. A ver, mi querida Celia Andrade. De repente las mujeres se limitan porque, porque de qué voy a vivir si me separo. No estoy promoviendo eso, pero hay muchas mujeres que siguen unidas a una relación tóxica. Porque de qué van a vivir. Por el que van a decir, cómo le voy a hacer. La gente va a hablar. La gente siempre habla. Pues hablan de ti, que tu marido está muy chaparrito y tú mides dos metros. ¿Qué la gente? Dos metros, uno noventa y ocho mide y trae tacón. Más del ocho del tacón. Y te vale, y se les queda viendo la gente a ti y a tu marido. La gente siempre va a voltear a verte. Aunque estés chaparro, gordo, alto, siempre, siempre va a hablar. Nunca vas a tener conforme a la gente. Sea bueno o sea malo, gracias a Dios hablan. Y por eso estamos donde estamos, doctor. Porque hablan para ver. Y no batallan para... ¿Quién es tu chef? Una alta. Ah, Celia. Celia. Oh, sí, dos metros. Y aparte, no salgo desapercibida en ningún lugar. Para empezar. Sí, pero tú eres feliz. Yo te vi en tal parte. Pues sí. Ah, sí. Sí, era yo. Tú saliste en tal parte. Ah, sí, sí, también era yo. Pues sí, no te olvidas. No, pues es difícil. Y aparte, guapa, estás hermosa, Celia. Muchísimas gracias, doctor. Me da gusto enaltecer tu trabajo, enaltecer tu voluntad. A ver, dirígete a las mujeres ahorita. A ver, una mujer, de mujer a mujer. De mujer a mujer. Pues, chicas, no se dejen de nada ni de nadie. Sean ustedes mismas. Ellos siempre traten de emprender algo, un negocio, algo que ustedes quieran para sobresalir en su casa. Sacar adelante a sus hijos, que si el marido las dejó, que si son viudas divorciadas, dejadas, que les valga un cacahuate. Que ellas sean ellas mismas, sean auténticas. Nunca se limiten por el que dirán. A ver, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vendo? Si tú, porque se te dan las pasteles. No, pueden vender cualquier cosa, doctor. ¿Qué cosa? Productos. Pueden vender, este, que si compraron, que si compran en una parte que lo ven barato, que la ropita del niño, que lo que ellas quieran, hagan su guardarropa. Sáquenlo todo. Y a venderlo. Véndanlo. Así de fácil. No se queden con, ay, tronándose los dedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? Y que, no, no, no. O sea, en internet ahorita hay mucha información, tanto buena como mala. Pero hay que buscar la buena. Celia, ¿a dónde te encuentran la gente que quiera platicar contigo? La gente me puede encontrar en Facebook como La Fresa, B-Y, Celia Andrade. Así de fácil. La Fresa, B-Y, Celia Andrade. B-Y es B-Y. La Fresa, B-Y, Celia Andrade. Y en Instagram y Twitter. Como La Fresa Artesanal. La Fresa Artesanal. A ver, amigas, sígana mi amiga Celia. A ver, platiquen con ella. ¿Les contestas todo? Todo lo que nos pregunten lo contestamos. Y también les elabora todo lo que quieran. Todo para eventos. Lo que ocupen. Ya está el comercialote. Celia Andrade, gracias por venir el Día Internacional de la Morte. Muchísimas gracias, doctor. Una pausa. ¿La que quiere? Puede. Ahorita vuelvo. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas por el placer de vivir con César Lozano. Sigue en Sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Doctor César Lozano. En este Día Internacional de la Mujer no puedo pasar por alto el que quiero que conozcas la historia de una de mis colaboradoras estrella de este programa, que es Bárbara La Rosa. Experta en neurociencias. Una mujer que a través de las redes sociales se ha hecho sumamente conocida y aparte ya participa en programas nacionales e internacionales como en Telemundo, donde ha participado también en entrevistas. Estuvo con Don Francisco, en Don Francisco Presenta. Acaba de estar en, ¿cómo se llama? El programa de Telemundo. Un Nuevo Día. Un Nuevo Día. Bueno, Bárbara La Rosa. Pero muy poca gente sabe que esta coach, experta en neurociencias, el primer día que vino a este programa, yo no sabía la historia que hay detrás de esto. Me encantaría que en este día lo platicaras a mi público, porque te ven toda bonita, con su cabello siempre arreglado, sus uñas siempre arregladitas. Ella anda siempre impecable, pero no siempre andabas así. No, así no es. Y cuando me hacen la invitación a platicar de la historia, recordé eso. Y hace cinco años, después de vivir un divorcio, de quedarme sin trabajo, de perder con una hija. O sea, pues yo estaba trabajando de demostradora. Entonces, se acercaba Navidad y yo decía, ya me va a llegar el pago y voy a comprar un pinito y voy a comprar un pago y voy a comprar un regalito. Bien pan. Entonces yo me levanté bien animada a checar mi cuenta. Pero adivina, ¿qué? Yo tenía tarjetas de crédito en deuda. Que ese depósito que yo estaba esperando, se lo comieron las tarjetas de crédito. Pero en mi positivismo dije, a ver, vamos a hacer de comer y al ratito a ver cómo lo arreglo. Voy al refrigerador. Hay dos huevos. Dije, muy bien. Uno para mi hija y uno para mí. Empiezo a prepararlo, se lo sirvo a mi hija. Empiezo a limpiar todo. Y donde me voy sentando mi hija me dice, mamá, me quedó hambre. Yo me estaban rugiendo las tripas. Pero, ¿qué hacemos, mamás? ¿Qué hacemos? Claro que le cedemos la comida a nuestros hijos. Pero sí, me dieron muchas ganas de llorar. Me fui al baño para que mi hija no me viera. Empecé y ahí escuché una voz divina que me dijo, Bárbara, esto es lo que has hecho en tres relaciones. Ya no mereces más. Y ahí donde dije, basta, salí, fui a la computadora y abrí el Facebook de Coach Bárbara de la Rosa. O sea, abriste un Facebook sin seguidores, sin nada. Sin nada, en quiebra, sin qué comer. ¿Y cuando eres invitada a mi programa? Pasa un año, porque le digo a la gente, no nada más es de tener los huevos y el valor de tomar una decisión. Es de varios días de tomar esas decisiones. Porque después de un año estar luchando, llega la invitación y yo todavía estaba en el estira y en el afloje. En el dudando si yo quería seguir con el sueño. Bueno, tanto así que yo no tenía para pagar un taxi para ir a tu cabina. Tuve que irme en transporte urbano. Pero ahora que me acuerdo de eso, cada vez que tengo un obstáculo o un gran obstáculo, me acuerdo de ese día y dijo, vamos, si puedo vencer eso, puedo vencer esto. Y si yo puedo, todas pueden. ¿Qué le dices a las mujeres que para todo es una complicación? O sea, que dicen yo no puedo a ella porque, ella porque está bonita, ella porque le apoyaron, porque está en el programa, porque la invitan. ¿Qué le quieres decir a todas las mujeres que te están escuchando? Empezar a crear el archivo mental donde sí existe esa información para cumplir tus metas. Porque es muy fácil decirme, imagínate yo ese día que no tenía que comer diciéndome, tengo un proyecto exitoso y ayudo a miles de mujeres. Y me dices, ¿estás loca? Bueno, pero porque empiezo a crear el archivo. Porque después de crear ese archivo mental empiezo a elegir pensamientos, sentimientos y acciones que me lleven a sí cumplir esa meta. Porque ser extraordinario y ser una persona extraordinaria es dar ese extra. Y además disfrutar, dar ese extra, extraordinariamente. ¿Y quién es ahora, Barba de la Rosa, cinco años después de que tomó esa decisión? Dile qué has logrado al público. Tenemos una escuela online con cientos de alumnos, alumnas en más de 10 países alrededor del mundo. Todavía me acuerdo de ese día y la verdad sí me viene la nostalgia porque digo, valió la pena, todo tiene un para qué. Y esto no es todo, vamos por más. Ups, los silencios en radio son muy peligrosos. Yo nunca hago silencios en radio tan prolongados como el día de hoy, pero es que me quedo pensando, como estoy seguro que mucha gente que va en su automóvil o que está en su casa está pensando en, si Bárbara puede, ¿por qué yo no? No hay un por qué no, es vamos al sí, ¿cómo sí? Si Bárbara puede, tú puedes, si otra mujer puede, todas podemos. Bárbara de la Rosa, ¿dónde te encuentra el público que quiera tener contacto contigo? Sí, estamos en entrenandoelcorazón.com o en Facebook Coach Bárbara de la Rosa, te ayudamos a entrenar tu corazón. ¡Ay, los amo con todo mi cerebro! Esa es su frase, búsquese una frase, los amo con todo su cerebro, con todo mi cerebro, esa es tu frase. Así es. Bueno, y no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Sí, eso, eso. Vamos a una pausa. Bárbara de la Rosa y le aplaudimos todos los que estamos en cabina. Gracias. Que somos tres monos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Una pausa, ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible, es hacer lo posible. Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Le recuerdo a mi gente de Guadalajara que el día de hoy estoy con ustedes en el Teatro Galerías. Yo no sé si hay boletos todavía, pero quedaban muy poquitos el día de ayer. El Teatro Galerías cabe en 1,900 personas en Guadalajara. Nos vemos por ahí hoy por la noche. Con mujeres difíciles, hombres complicados, aumentada, recargada, segunda parte, puntos pero no revueltos. Se van a reír de lo lindo, ¿eh? Puedes dirigirte al Teatro Galerías si acaso hay boletos. Me encantaría tener la presencia tuya, mi gente linda de Guadalajara, donde se escuchan todos los días. Y estoy en El Paso, Texas, este 20 de marzo. Para mi gente de El Paso, que puedan acompañarme, me encantaría. En el Auditorio Magoffi, no te enganches, todo pasa. Vamos con, ¿quién es? Con Dari Mantecón, por el placer de ir al cine. Doctor, como siempre, yo muy contenta de saludarlo. Y a toda la gente que nos escucha, gracias, como siempre, por sus palabras. Y, pues, bueno, en esta ocasión voy a hablarles de una película argentina que no se pueden perder en cines y se llama El Ángel. Nos presenta la vida de un chico de 17 años que en los años 70 se convirtió en uno de los asesinos más famosos de Argentina, llamado Carlos Robledo Puch. Imagínense ustedes, un chico de esta edad, de qué manera cometió tantos asesinatos y de manera tan fría. Y los papás, por supuesto, que era la pregunta de todos, ¿en dónde estaban los papás que no se dieron cuenta de tantas cosas que sucedían con su hijo? De cómo no encajaba con la sociedad, de cómo realmente tenía muchos problemas para relacionarse incluso con él mismo. Y, pues, bueno, todo esto lo van a ver en la película. Otro punto interesante es que, sí, está basada en hechos reales, pero esta es una adaptación libre. ¿Qué quiere decir esto? Que toman aspectos de lo que ocurrió realmente, del hecho de, como un aspecto biográfico de Carlos Robledo Puch, del verdadero chico asesino. Pero van haciendo diferentes secuencias de ficción. Es decir, esto les permite crear otro tipo de cosas que no ocurrieron realmente, pero sirven para el fin del guión de esta historia. Crear personajes, sobre todo este, el protagonista. Permiten crear a un chico que es sumamente malo. No tiene ningún tipo de criterio, ningún tipo de valor, ningún tipo de freno. Es muy interesante ver cómo un chico tan joven actúa. Y, pues, bueno, creo que parte del éxito de esta historia es el protagonista que escogieron. Que, curiosamente, un papel tan fuerte se lo dieron a un chico que es primerizo. Este es su primer papel. Y, bueno, el joven actor se llama Lorenzo Ferro. Y hace un contraste tan padre porque lo ves malo, sin ningún tipo de criterio. Pero a la vez tiene un rostro angelical. Ojo, esto ningún otro actor te lo puede dar. Puede llegar un actor con muchísima experiencia e incluso experiencia de teatro. Pero si no tiene ese rostro, ese algo que le falta al personaje, entonces no es el indicado. Y en este caso sí lo fue. Por favor, presten atención a las escenas en donde baila. Me encantaron. Me parece que eso también revela mucho del personaje. Además de que baila padrísimo. Toda la película está ambientada en los setentas. Hacen, logran un diseño de producción y una ambientación y selección musical. De verdad, es una gran película. Muy bien cuidada. No se la pueden perder el ángel. Gracias, doctor. Cuando la vean, por favor, platíquenme. ¿Qué les pareció? Estoy en Twitter como arroba Dari con Y 83. Y en Facebook estoy como Dari Mantecón. Claro, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Dari. Y gracias a ti porque nos permites acompañarte en un día especial. El Día Internacional de la Mujer. Nos vemos al ratito en Guadalajara para celebrarlas con mucho cariño. Mujeres difíciles, hombres complicados, aumentada y recargada hoy en Teatro Galerías. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.